creo que el foco hay que ponerlo en el equipo de la ciudad de Pilar que es obviamente el que nosotros transmitimos fin de semana, fin de semana que vamos a cualquier rincón del país y de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal donde esté jugando el equipo que tratamos de llevarte lo mejor de las presentaciones de Real Pilar y donde las preocupaciones cada vez se agudizan más bueno, usted escuchó la transmisión, creo que fue el viernes ya no me acuerdo, si viernes jugó el Monarca, que perdió con Liniers con el Celeste, allí en el territorio de San Justo ubicado en el partido de La Matanza donde volvió a perder Real Pilar donde estuvo, en lo deportivo vamos a hablar después, lo vamos a meter en el plano institucional tuvo un buen primer tiempo el conjunto que todavía era Sebastián Pera si no viste ningún medio gráfico ninguna página o ninguna red social Sebastián Pera no es más el entrenador de Real Pilar pero no te voy a contar por qué no es más el entrenador de Real Pilar bueno, el primer tiempo fue lo mejor de Real Pilar de visitante donde con tres llegadas claras y claves y sobre todo la posición de la pelota pudo complicar a uno de los equipos que está peleando el campeonato que está en posición de ascenso directo pero como explicó muy bien Cristino Real Pilar es un equipo que dura 70 minutos lo había dicho Sebastián Pera al aire y duró 70 minutos se cayó se cayó por completo el monarca y Liniers comenzó a atacarlo como sabiendo que iba a perder Real Pilar empezó a atacarlo empezó a variatarlo y de esa manera pudo encontrar el resultado esa victoria de un tanto contra cero del conjunto de Liniers que dejó arriba de la mesa toda la crisis que vive hoy por hoy el conjunto del monarca que se preparó para un ascenso directo que en el camino empezamos a entender que campeón no podía ser que tampoco estaba para ascender de manera directa la C tiene recorremos cuatro cupos un campeón el segundo y el tercero y el último cupo el cuarto entré por un reducido después empezamos a entender bueno hay que empezar a pensar solamente en el reducido las fechas empezaron a pasar a continuar y ya pensamos a analizar el último orejón del tarro para estar en el reducido y el monarca de igual manera no conseguía victorias le costaba un montón jugar en su propio estadio en el Carlos Barraza y aquí advertimos algo anímico aquí advertimos algo anímico el tema es que en los últimos 15 días la crisis se agudizó demasiado yo no sé si hizo bien Sebastián Pena en el encuentro anterior que Real Pilar jugó en condición de local de cambiar tanto realmente porque los jugadores esto es un poco intuición no información la verdad que uno se da cuenta de las caras largas no le gustó al equipo al plantel que haya tantos cambios el entrenador cambió el arquero cambió los laterales cambió el mediocampo cambió al enganche no jugó más Chambi y empezó a haber un desfile de jugadores entonces esa columna vertebral esa idea que tenía Real Pilar de cómo jugar al fútbol a pesar de los malos resultados empezó a desaparecer empezó a notarse un maloseo vio el típico baratoso de ahogado o se quería ir Pena que cambió tanto y su última ficha el encuentro con Liniers que era clave para Liniers porque era ascender de manera directa y era clave para Real Pilar para por lo menos no estar entre los últimos dos decidió jugar con su hijo con Pena con Tomás Techerri como le digo yo es un chico que aún va al colegio que no está formado como jugador de fútbol le pegaron todo el partido dejó a Hernández en el banco misteriosamente salió pulido volvió a aparecer Chambi que era suplente atajó Forganar y siguió el arquero titular en el banco y uno notaba las caras largas notaba que el entrenador por ahí le hablaba a un jugador y el jugador miraba para el otro lado y las miradas entre los colegas pilarenses eran che estos tipos no sé si se están matando por el entrenador y no soy quien para decir si tienen razón o no pero claramente alguien debía tomar una decisión o la dirigencia o el entrenador porque soy de pensar que las tres patas de la mesa deben estar alineadas y estaban los dirigentes convencidos del proyecto Sebastián Pera Sebastián Pera estaba convencido de estar en el Real Pilar los jugadores estaban convencidos del entrenador pero algo en los últimos 15 ya se rompió esas tres patas quedaron desalineadas la mesa de golpe estaba de costado entonces si uno tiene que salir a pelear contra los rivales contra los malos arbitrajes y ya hay peleas adentro yo creo que ya no se puede pelear con nadie si yo ahora me estoy matando con China estamos haciendo un programa de radio y seguramente yo voy a estar desconcentrado voy a llegar tarde a la tanda no voy a estar concentrado en lo que tengo que decir se me va a pasar el horario de la tanda comercial y así no voy a hablar con mi mejor tono no voy a estar metido que esto pasa en los trabajos no es que solamente le pase a un jugador de fútbol pasan todos los trabajos todo aquel que le importa su trabajo en algún momento tiene una discusión tiene una confusión pero está el líder el encargado el jefe y está el que tiene que acatar órdenes si el jefe no tiene la imagen de jefe no es aquel que pone orden aquel que es claro y en este caso quien está debajo del jefe coincide con él cree en él y no siente una injusticia y van a ir del mismo lado van a ir del mismo camino el tema que eso dejó de pasar y de golpe pena empezó a dudar si realmente su proyecto como entrenador era el Real Pilar la dirigencia que estaba conforme con él pese a los resultados y que veía un proyecto y que decían che hay que zafar y el año que viene que arme el equipo empezaron a decir che pará no sé si puede con el plantel está moviendo que acá hay cortocircuito está moviendo cantajo un día a uno un día al otro se tiene que jugar la vida y juega un juvenil de delantero que encima es el hijo del entrenador che no sé si esto está tan bien en esas charlas en esos cafés en esa sala de reuniones afuera del estadio Carlos Barraza empezaron a ver esas charlas y a la hora de sentarse de mirarse los ojos entre el encargado del cuerpo técnico el encargado del fútbol de la mayor de Real Pilar Sebastián Pera y los dirigentes encabezados con César Marcilla se habrán dicho todas estas cosas en la mesa que te pasó y del otro lado che no sé si quiero seguir y se agarraron de la mano y fueron para la puerta y a veces esto descomprime y no está mal porque puede pasar el tema es que Real Pilar ya no está para regalar más nada realmente porque va ya hay un cuarto entrenador que es Gabriel Torres con el cual vamos a hablar en un rato que tiene experiencia dirigiendo a San Miguel en la B Metropolitana que ha dirigido y no le ha ido de la mejor manera que conoce muchísimo el ascenso pero aquí falta decir vamos para aquel lado y se va para aquel lado porque este es el líder y dice que vayamos para aquel lado y que eso que está diciendo el líder se respalde con rendimientos y con resultados como cualquier plantel de fútbol como cualquier trabajo como cualquier sector de una empresa pero aquí cuando el jugador no cree en el entrenador y el entrenador para demostrar un poco su condición de líder rompe al grupo y las cosas dejan de estar bien hay que estar unidos considero yo y pensar que el enemigo está afuera porque el enemigo te devora como dice Martín Fierro si entre ellos como se ha dicho si entre ellos se pelean los devoran los de afuera y bueno nos están devorando todos cualquiera que pasa nos come pero desde hace rato ya desde hace muchísimo rato y desde aquí desde la 105.9 estudio 2 y en pilarplay.com.ar decidimos hacer un periodismo deportivo a la hora de hablar del deporte de pilar constructivo no venimos aquí a pedir la cabeza de nadie no venimos aquí a violar la intimidad de un plantel de fútbol no venimos aquí a contar cosas que nos pueda acercar un dirigente o el mismo entrenador sino que nos paramos en la cabina número 6 del Carlos Barrasa decimos che el 4 lo cierra bien y después nos preguntamos che ¿por qué juega otro 4? che ¿por qué el 4 va al ataque y no vuelve? son charlas futboleras y queremos como todo pilarense que el club de la ciudad realmente esté bien representado y sobre todo queremos que lo manejen los pilarenses porque es un club de nuestra ciudad y la verdad que no tenemos ganas que venga alguien de afuera como una especie de consejero o auditor no, no, no hay gente capacitada hay gente que viene desde la época de Fénix hay gente que entiende cómo sacar las cosas adelante consideramos que hay malas rachas no vamos a hacer un drama pero sí vamos a decir que este año para Real Pilar está perdido que va a ser un año de aprendizaje y que no pueda haber más coletazos porque duelen porque desestabilizan porque lo invitan a uno a repensar si las cosas las está haciendo de la mejor manera y sobre todo para que haya un poco más de tranquilidad porque la gente acompaña sí no es no es una cancha típica de ascenso donde hay un clima hostil donde piden por la cabeza de uno donde piden más actitud donde un grupo de allegados increpa a los jugadores no, no, no lo nocivo lo vicioso del fútbol por suerte no está es un lugar donde va la familia donde se va a tomar mate donde vos si sos futbolero estás escuchando esto por ahí te da ganas aunque seas de River o de Boca es decir che el sábado juega a Real Pilar voy a ver qué pasa con el equipo de la ciudad y vas y tomás unos mates y te encontrás a tu vecino y charlas de fútbol y ahí se empieza a generar lo que es un club la parte social de un club la parte linda pero no por eso no por eso tenemos que tirar todo por la borda entonces ojalá que sea el tiempo de Gabriel Torres quien tiene experiencia del ascenso ojalá pueda sacar lo mejor de estos muchachos y los lleve a su techo y ojalá que este no haya sido su techo ojalá porque uno ve que por ratos el equipo juega bien y que se le plantó a equipos importantes de la categoría jugó bien en Bursaco jugó bien en la cancha del porvenir contra Claypole jugó un rato bien en San Justo con Liniers son los tres que están en la punta del campeonato que están decidiendo el campeonato de esta categoría también ha hecho casi ridículo de local con errores propios difíciles errores amateurs que te enseñan cuando sos chiquito de que el central tiene que cerrar para afuera y no para adentro de que hay lugares donde la pelota no hay que arriesgarla errores amateurs y eso tiene que haber una consecuencia no hablo de quechen a nadie pero si tengo que hacer las cosas bien porque este es mi laburo lo tengo que cuidar tiene que haber un premio tiene que haber un castigo como cualquier laburo bueno acá esto es por plata esto es profesional es la cuarta categoría del fútbol argentino pero es profesional y considero que los muchachos están capacitados tienen que sentir el rigor de un líder no significa que Pera no lo haya hecho pero claramente insisto en esos últimos 15 días algo pasó algo se rompió algo se cortó que las cosas no fueron igual algo advirtió Pera en la semana que charló con nosotros de que iba a dar un golpe para ver si a los muchachos los convencía de lo anímico bueno el golpe podía salir para arriba o para abajo salió para abajo el golpe el golpe se ve y se nota insisto que el plantel ya no jugó más por el técnico pero en el medio está Real Pilar en el medio de los dirigentes en el medio del cuerpo técnico en el medio de los jugadores y Real Pilar no soporta más esos egos que tiene cada uno entonces es momento que se alineen se pongan en fila y piensen lo mejor para la institución que los necesita porque en un año que se preparó para ascender no podemos pensar que encima que el año que viene se va a ser la última categoría del Fundo Argentino por tanto error en el 2023 en el 2024 no perdimos por nada aún se está a tiempo gracias a Dios por ahora existe Victoriano Arenas y Chupanqui que se van a enfrentar que en un rato te voy a contar que Real Pilar está libre que eso le da el entrenador también una tranquilidad como para por lo menos laburar una semana es más te voy a contar ahora no sé por qué estamos dilatando Real Pilar está en el puesto número 17 de 19 equipos los últimos dos no descienden porque no hay descensos porque la D se va a juntar con la C pero sí el castigo entre comillas es que el año que viene aunque salas campeón no vas a ascender a a lo que es la tercera categoría del Fundo Argentino entonces creo que aún se está a tiempo de corregir esto creo que el entrenador que va a venir que ya hoy estuvo con el plantel está capacitado tiene experiencia y ojalá que se puedan juntar que se puedan alinear y que lo que pasó hasta ahora sirva de experiencia porque a veces las experiencias no son solamente buenas sino que se tratan de experiencias buenas y malas